¿Cuál es tu opinión sobre los candidatos independientes? O sea, como que hemos agarrado una onda de que si es independiente, es del pueblo, es honesto, es trabajador, va a cumplir y se la sabe de todas, todas. Yo no sé por qué, ¿verdad? Al menos eso ha sido la idea que, pues nos han querido meter en la cabeza, la gente no es tonta. La gente no es tonta y sabe qué onda, pero bueno, al menos es el independiente, ¿no? En Matamoros los hay a candidatos a presidente municipal, me acaban de confirmar ahorita que hay uno en la peatonal, pues obviamente anda buscando la firma electrónica, ¿no? Esa que se hace con el teléfono celular y tu credencial de elector, que no se la deben de quedar, solamente es prestada, pasa y punto. Vamos a buscarlo, si lo encontramos, lo entrevistamos y le vamos a preguntar a la gente si es que le dan el voto, pues que por qué se lo dan. Continuamos. Ya andamos por acá, ¿verdad? Buscando al candidato independiente. Vamos a ver qué onda. ¡Salud! ¿Qué hay mi amigo? ¿Cómo está? ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Ya listos o qué? Listo. ¿Candidato? ¿Candidato? ¿Cómo está? Pues precandidato. ¿Precandidato? Sí. ¿Precandidato independiente? Sí, porque todavía no tenemos las firmas. ¿Las firmas? Estamos ahorita en el proceso de la recolección de las firmas. Ok, ¿y cómo va eso? Pues vamos bien, gracias a Dios. Hay muy buena respuesta de la ciudadanía, gracias a Dios. Ha habido falta de difusión por parte de los órganos como el YETAM, como el IFE. Claro. El INE, ahora el INE. Y pues la ciudadanía todavía tiene un poquito de recelo de prestar su credencia al elector. Me da miedo. Creen que al dar el apoyo ciudadano con su firma, piensan que están dando un voto. Y eso es lo que pues intimida a ciertas gentes, no poder dar el apoyo ciudadano. Claro. Mucha gente que lo quiere dar, de hecho. Pero necesitamos darle una plática primero para que ellos puedan saber de lo que se trata. ¿Cuánto se tardan en darle la plática a la persona? Pues aproximadamente de dos a tres minutos. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué ofrece usted que no me ofrece los que van a ser candidatos de otros partidos? Lo primero que ofreceríamos sería algo muy importante y muy interesante. No robar. Eso sería lo primero. Cuando se roba el dinero del erario público, no se pueden hacer servicios, no se pueden hacer obras, no se puede hacer nada. No alcance el dinero para hacer esas obras, esos servicios. Eso sería lo primero. ¿Cómo puedo yo garantizar eso? Tenemos que hacer cosas diferentes, no iguales, diferentes. ¿En qué aspecto diferentes? No es posible que nuestras calles en Matamoros estén llenas de baches a cada ratito. Los tapen superficialmente con chapapote y caliche y se abran en 20 minutos cuando llueva. O simple y sencillamente usted riega con su manguera y ya se volvió a abrir allí. Habríamos que implementar mecanismos que tengan más durabilidad, como un cemento hidráulico, como un pegamento diferente, pero no de la forma en que lo están haciendo. Si eso no nos ha dado resultado en muchas administraciones, tenemos que hacer las cosas diferentes. Matamoros carece de centros de diversión y dispersión para los niños, para las familias. Necesitamos que aquí se quede la gente en Matamoros, que no se vaya a Brownville, que no se vaya a Reynosa, que no se vaya a Victoria. Ni siquiera tenemos una reserva ecológica donde podamos preservar nuestras especies animales que están en días de extinción aquí en Tamaulipas. Entonces, necesitaríamos irnos a los organismos públicos internacionales que nos pueden echar la mano para poder tener una reserva aquí en Matamoros y tener un pequeño zoológico, ¿por qué no pensar en grande? Porque Matamoros es una ciudad grande. Si usted llega a ser candidato, si logra juntar las firmas, ¿cuánto le van a dar para que, obviamente, usted se apoye y fija con su campaña? Muy bien, mira, esto lo hemos platicado ya en numerables veces con el YETAM. El YETAM nos da un apoyo ya en la campaña. Estamos hablando de un apoyo simbólico, no más de 10 mil pesos. ¿Por qué? Porque los partidos tienen el presupuesto de 8 mil millones de pesos para estas campañas en el 2018. O sea que no se va a hacer rico siendo candidato. Nos vamos a hacer de muchos amigos, más de los que ya tenemos. Muchos dicen, oye, es que se avienta de candidato independiente, pero nomás lo usa de plataforma para después a ver qué partido en forma lo jala a su proyecto, ¿verdad? Claro. En su caso, ¿qué me comenta al respecto? No, nosotros le vamos a dar hasta donde Dios quiera, hasta donde la gente quiera. Si la gente quiere que nos registremos, nos vamos a registrar. Si la gente quiere que representemos al pueblo y a la gente aquí en este pueblo de nosotros, le vamos a dar hasta donde Dios quiera. No, no tenemos ningún compromiso con ningún grupo político. No tenemos ningún compromiso con ninguna gente que se extraña a los ciudadanos. Le vamos a dar para adelante. Y la prueba de ello es que toda la gente que me está apoyando, como tú lo puedes ver, es gente ciudadana que no tiene compromiso con ningún partido. Eso es lo más sano, lo más sano de todo. Así es. Bueno, pues ya por último, ¿sus redes sociales? ¿Dónde la gente le puede ver? Mira, las redes sociales las tenemos. Tenemos una página que se llama Un Matamoros Libre e Independiente. Ahí toda la gente está opinando, está apoyándonos y estamos sobre todo reenviando todo lo que hacemos para que la ciudadanía pueda hacer conciencia y se pueda animar a venir a firmar. Estamos en diferentes lugares diariamente. Perdón, ya me quedé un poco afónico. Sí, no se apure, es parte de... Y lo que le falta, ¿verdad? Sí, lo que le falta. Y estamos en las plazas comerciales principales de aquí de Matamoros. Los sábados y domingos estaremos yendo a los tiangues de Matamoros, donde la gente sale a comprar todos los días. Perfecto, bueno, pues... Muchas gracias, muy amable. No, para servirle, pues, suerte y echarle todas las ganas. Al contrario. Venga de ahí. Lo agradezco bastante. Gracias. Estamos en su orden, ¿sí? Gracias. La 13.10, la radio de Matamoros.